Comercientes y residentes del sector de la carrera 18 con calle Cesta de Huachica se quejan debido al alto índice de accidentalidad que se evidencia en esta zona del municipio. Pese a la instalación de semáforos y demás señales de tránsito, los morrocoyeros continúan incumpliendo con las normas. Sí, desafortunadamente eso se volvió el pan de cada día. Accidentalidad casi que todos los días en ese punto, por imprudencia, se comen el semáforo, en ocasiones no colocan los direccionales o personas que quieren adelantar por el carril que no les corresponde. Yuleima, en su afán para mejorar la situación, envió un mensaje a todas las personas que toman esta vía para dirigirse hacia su destino para que tomen conciencia y transiten con toda la precaución del caso. Llamamos a toda la ciudadanía a que sean conscientes, que tomen conciencia que todas las personas quieren llegar bien a casa, al trabajo, a sus hogares, al colegio y no nos gustaría que a ninguna persona les pase nada malo. Entonces, tomar conciencia y que a ninguno se vea afectado en eso, ni la persona que va conduciendo y comete el error o el accidentado desafortunadamente. Se resalta que en este punto una persona habría fallecido a causa de un accidente. Asimismo, muchas personas han propiciado choques en diferentes direcciones. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoración Exarci. 27 años al servicio de Aguachica, Sur del Cesar y Sur de Bolívar. Ofrece a todos sus clientes las mejores ofertas y los más amplios plazos en muebles, electrodomésticos y decoración en general. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Arci. La combinación perfecta para remodelar tu hogar o negocio. Carrera 17, número 446 y 466. Teléfonos 565-0153 y 565-6270. 27 años con estilo. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.